La vida es maravillosa. La mayoría de nosotros vivimos vidas largas y saludables, rodeados por familia y seres queridos. Pero la vida en esta tierra no dura para siempre. La muerte es una parte natural de la vida, nos guste o no. Hola, mi nombre es Verónica. Para muchos de nosotros de la cultura latina, pensar en la muerte y en morir nos hace sentir incómodos, incluso nos da miedo. No nos gusta pensar en nuestra propia muerte ni en la muerte de un ser querido. Tenemos grandes maneras de celebrar la vida, pero a veces nos cuesta hablar de la muerte. Hasta comprar un seguro de vida puede hacernos preocupar por nuestra propia mortalidad. Nadie quiere morir solo y nadie quiere sufrir innecesariamente. Todos queremos despedirnos de nuestros seres queridos y queremos que nuestras creencias y tradiciones se respeten. La muerte puede llegar de muchas maneras. Naturalmente por ser viejo, repentinamente por un accidente o lentamente por una enfermedad grave. Lamentablemente, hay límites en cuanto a lo que puede hacer la medicina moderna para recobrar la calidad de vida, incluso aquí en los Estados Unidos. A veces los tratamientos le hacen tanto daño al paciente como la enfermedad. La frase enfermedad terminal significa que una enfermedad grave no puede ser curada y que el paciente acabará muriendo por ella. Es importante saber que tener una enfermedad terminal no significa que los médicos ni nadie más estén abandonando al paciente o que no hayan otros tratamientos disponibles. Cuando un paciente tiene una enfermedad terminal, los doctores normalmente intentan hacer una estimación de cuánto tiempo de vida le queda. En nuestra cultura actual, muchos de nosotros creemos que sólo Dios sabe cuándo vamos a morir. Los médicos sólo pueden darnos sus mejores estimaciones para que el paciente y su familia puedan planificar cómo van a pasar juntos el tiempo que les queda. Aquí en Estados Unidos hay una manera especial para cuidar a enfermos terminales y se llama hospicio. Es también conocido como medicina paliativa. El hospicio es un tratamiento que se centra en al mantener al paciente cómodo y sin dolor con la familia presente e involucrada en ese tratamiento. El hospicio no es un lugar. El hospicio puede llevarse a cabo en su casa, en una instalación cómoda o en cualquier lugar donde un enfermo terminal quiera pasar sus últimos días. El hospicio puede comenzar cuando el paciente y su familia hayan agotado todas las intervenciones médicas o cuando el paciente ya no quiera seguir con los tratamientos. Normalmente eso sucede cuando se calcula que al paciente le quedan seis meses o menos de vida sin tratamiento. En el hospicio participa mucha gente que se preocupa, incluyendo los médicos, enfermeras, líderes espirituales, trabajadores sociales, asistentes de salud en el hogar, psicólogos y terapeutas. El hospicio no es solo para el paciente. Toda la familia recibe ayuda para lidiar con su dolor y pérdida y también para trabajar juntos con el paciente y proveedores médicos para tomar decisiones. Es un ambiente afectuoso donde la familia, la cultura y la religión pueden ser respetadas e incluidas en el tratamiento. El hospicio les da a los pacientes y a sus familias una manera segura y afectuosa para experimentar el final de una vida. Al contrario de abandonar al paciente, la medicina paliativa los junta a todos ofreciéndoles cariño y curación. Debido al respeto y la incorporación de tradiciones familiares y culturales, los últimos días del paciente se viven con honor, dignidad y confort de acuerdo con sus creencias, rodeado de sus seres queridos. Ojalá usted y su familia no tengan que tratar con los asuntos de la muerte pronto, pero cuando llegue ese momento le animo a pensar más allá de los problemas que tiene nuestra cultura en hablar de la muerte y planear para ella. Si llega la muerte con el aviso suficiente, el hospicio puede transformar el final de una vida en un tiempo de amor y curación para todos. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.